En la localidad toledana de Seseña se ubica la Casa Rural La Besana, donde disfrutar de una gran paz y tranquilidad y además practicar múltiples actividades. Les invitamos desde Pará y Fonda a pasar unos días en esta casa, que cuenta con una situación privilegiada a tan solo 15 minutos de Madrid. Hola, soy Felisa. Bienvenidos a la Casa Rural La Besana de Seseña. La Casa Rural La Besana de Seseña Bueno, lo primero y además que identifica la casa, para que se vea bien que es la Casa Rural, es un amplio porche, un porche que a mí me encanta porque puede salir a tomar el fresco, puede salir a vender, a comer, puedes poner plantas, que incluso tiene plantas, que estés a gusto, que te dé libertad, una palabra, que salgas de la casa y tengas una zona de estar relajado, con el aire. Bueno, después entramos ya a la casa, hay una, está el comedor, que es un poco de paso, pero también es la zona donde ellos pueden hacerse su desayuno, como veis tiene un frigorífico, tiene su microondas, puede hacerse su café y puede estar viendo la televisión también, si quieren, o sea que en este comedor, sala de estar. Sí, además del alojamiento de la casa, el que quiere es opcional puede coger el desayuno que se hace aquí en el comedor y lo que pongo en el desayuno, porque es un desayuno continental, les pongo el café, la leche, la mermelada, la mantequilla, aceite, fruta, algo de fiambre, pongo zumos y les pongo algo, pues quesos o yogures, para que elijan lo que quieran, aparte de la bollería y el pan diferentes tipos de pan. Y después ya se pasan las habitaciones, las habitaciones son siete, las que hay, las hay de dos camas, hay alguna de matrimonio. Como puedes ver, las habitaciones, cuando entras tienes tu cuarto de baño, son distintos, todos los baños, las habitaciones son distintas también. He querido que tenga cada uno su color, que tenga el baño diferente, para que si un viajero repite otra vez, y tiene otra habitación que no se encuentre siempre en lo mismo, que no sea todo igual, que parezca que está en otro sitio, si es posible, no se aburra. Como habéis visto, son, ya te digo, habitaciones de dos camas, hay una que es grande, que tiene dos camas, y está preparada también para poner supletorias. A veces vienen familias, entonces en ellas, a lo mejor son cuatro, y pueden dormir en la misma habitación, porque quieren estar todos juntos, y duermen en esa habitación. Ahora, como veis, está muy calentito, ¿no? No veis radiadores por ninguna parte, pero es porque el suelo es radiante, que también me gustaba, el suelo radiante, porque eso es otra sensación. Entonces, por eso lo puse, porque tienes una sensación, te sube el calor de arriba, es más mejor para la salud, y todo lo decían, ¿no? Para mí es una casa muy cómoda, muy sencilla, que lo que yo pretendo es que el viajero se encuentre como su propia casa, que esté a gusto, que tenga unas camas en condiciones, que tenga un baño en condiciones, que tenga mucha luz en la habitación, que sea una casa como la suya, como él quisiera que fuera la suya, y que se encuentre como tal, la suya. Gracias por ver el video. Ahora veis la guardilla, esta es una sala grande, yo quería que pueda, bueno, tener una sala de reuniones, por si acaso viene un grupo que quiere reunirse, o alguien quiere comer aquí en ella, quiere hacer una fiesta, de hecho ahora mismo se están celebrando fiestas con una empresa de gran juez, y luego eso también, si alguien quiere una reunión, alguno quiere reunirse o tal, pues aquí se pueden reunir, o sea, por eso quería una sala que no tenga mucha historia, que sea muy sencillita, que sea amplia, y lo dediqué en la guardilla para eso. Bueno, pasamos al garaje, en principio pensé en el garaje para meter coches, pero luego después, como la demanda que había para celebrar despedidas, fiestas que hacen los jóvenes, entonces, pues he pensado que, bueno, pensé que podía ser mejor que para el garaje, que para el garaje tenemos mucho aparcamiento fuera, no hay ningún problema, y la gente no lo usaba apenas, y entonces lo he dejado para eventos. Además, en él, como la casa no dispone de cocina, solamente era para alojamiento, no pensé en ella para alquilarla para unos días, pues he puesto una pequeña cocina ahí, para que la gente pueda usarla como tal, entonces el que quiere alquilar la casa completa, que tenga para hacerse la comida también. Bueno, pues hay muchos clientes de paso, que van para Andalucía o que vuelven, también hay clientes que vienen a conocer la zona, porque por aquí tenemos cerquita la Juez, está la Warner Bros., Saladú está muy cerquita también, está a tres cuartos de hora, tenemos esquivias, la Casa de Cervantes, está Carranque, donde hay un parque arqueológico, o sea, hay varios sitios, Chinchor está muy cerquita también la gente, entonces sí hay gente que viene a conocer la zona, otros que van de paso, la verdad es que no es una gente concreta, es que es de todo, sé que la ubicación donde está la casa es bastante buena, para la gente que viene y quiere hacer turismo, pues la conoce a la zona. Bueno, ya conocéis nuestras instalaciones, nuestros servicios, les esperamos en la Casa Rural La Visada, y ese señor nuevo Toledo.